Te vi, me diste al principio fue una broma y luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo y poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba y a la semana de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó hoy tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba y a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasan el tiempo analizando la ruptura Ya la versión que tiene el ojo, no es la de caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó hoy tu mano, ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita